En Chihuahua hemos distribuido 295 mil, que representa el 13.9 por ciento del total. En Nuevo León hemos distribuido el 79.3 por ciento, que son 457 mil 308. Total de piezas a distribuir son 8 millones 33 mil, de los cuales hemos distribuido 1 millón 123 mil y pendiente 6 millones 909 mil.